En el espejo, encuentro tu mirada, con besos en la lucha, ni de luz, ni de luz, ni de luz, ni de luz. Entre nosotros, en la vida, 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 en la vida. Es una gran figura. ¿Sabes que Andorra de Ville es la mayor capital ciudad en Europa, en el elevado de 1,023 metros por el nivel del mar. La lengua oficial es Cataluña, y es de la lengua de Román. La lengua oficial es Cataluña, y es de la lengua de Román. La lengua oficial es Cataluña, y es de la lengua oficial es Cataluña. La lengua oficial es Cataluña, y es de la lengua oficial es Cataluña, y es de la lengua oficial. La lengua oficial es Cataluña, y es de la lengua oficial, y es de la lengua oficial, y es de la lengua oficial. La lengua oficial es Cataluña, y es de la lengua oficial, y es de la lengua oficial. La lengua oficial es Cataluña, y es de la lengua oficial, y es de la lengua oficial. El portfolio y es de la lengua oficial. El número oficial es Cataluña, y es de la lengua oficial. No, no, no. You know, honey, about 150 years ago, Sainte-Bernadette had this healing power, which came from here, right? And you know, now that millions of people come every year just to bring their friends and family here that has a certain disease and they think that they can be saved. This is the people they take in there. These are all pilgrimage from all over the world. Thank you. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!